Hoy celebramos a continuación el acto de memoria en torno a la puerta de la antigua cárcel, pero además, como sabéis, tenemos otro lugar de memoria, que para Navarra además tiene un significado muy especial, me refiero al fuerte San Cristóbal, y en este sentido, pues los dos gobiernos vamos a seguir colaborando. De hecho, en la reunión que acabamos de mantener, hemos acordado los próximos pasos que vamos a dar para llegar al convenio entre los dos gobiernos. Nuestra voluntad, y así nos lo ha trasladado también el Gobierno de España, es avanzar en los trabajos para que el fuerte San Cristóbal sea ya formalmente y a todos los efectos un lugar de memoria. Entre los dos gobiernos vamos a diseñar cómo poner a disposición de la ciudadanía el fuerte, cómo hacerlo no solo una zona visitable, sino un espacio de referencia en el sentido pedagógico, de conocimiento y que esté conectado también con otros lugares de memoria. Queremos que este acuerdo, además, se materialice en los próximos meses y que cuente con la participación, por supuesto, de las asociaciones memorialistas que llevan trabajando muchísimo tiempo en esta materia. Reitero el compromiso del Gobierno de Navarra con las políticas de memoria, con las políticas de convivencia, un compromiso que llevamos trabajando toda la legislatura, que es un trabajo de día a día, porque entendemos que solo desde la defensa de la convivencia se puede alcanzar la prosperidad y se puede integrar la pluralidad y la diversidad. Tener un lugar que fue tan significativo y tan emblemático de la represión de la dictadura, que ahora sea un lugar donde los valores democráticos, los derechos fundamentales, la historia, se conozca por parte de todos los navarros y de todas las navarras. Y, por tanto, esa ha sido, a petición de manera muy reivindicativa de la presidenta, hoy hemos puesto en marcha las primeras piedras del camino para poder llevar a cabo este convenio lo antes posible. Lo decía muy bien la presidenta, el trabajo, la cooperación entre el Gobierno de España y el Gobierno foral de Navarra está dando frutos. Es una colaboración leal, institucional y útil, útil para los navarros y útil para las navarras.